Un grito Viene El corazón de Guajabemba Para cantar a los corazones José Neira Elimeira Alberto Menjarejo Como producciones Seguimos recorriendo el Perú Y dime si te gusta Sígueme, sígueme Que está tu grupo Corazón Sensual, suave, suave Party Music, Party Music Siempre serás tu único amor Que comprendió mi cariño Y mi manera de amar Siempre serás tu único amor Que comprendió mi cariño Y mi manera de amar Yo no sé lo que te pasó Porque me dejaste de amar Tanto sufrí, tanto lloré Para que lo todo disfruté Atención Los mejores eternos Luis R Luis R Siempre serás mía Siempre serás mía Ay, para toda la vida Pero al final me equivoqué Siempre serás mía Ay, para toda la vida Pero al final me equivoqué Así como yo te formé A mi manera te sentí De Juacilita te fuiste Al final me equivoqué Al final me equivoqué Al final me equivoqué ¿Viste que meadaş más? Estoy pimera, la gente de Z'Darrube Guillermo Chávez Los mejores pantalones Yípanasí 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 Y Jamie shocked Yo soy Bruno Hôtel América Yímano Chávez Tu hiciste serás tu único amor, que comprendió mi cariño y mi manera de amar Tu hiciste serás tu único amor, que comprendió mi cariño y mi manera de amar Yo no sé lo que te pasó, porque me dejaste de amar Tanto sufrí, tanto lloré, para que otro disfrute Siempre creí que eras mía, hay para toda la vida, pero al final me equivoqué Siempre creí que eras mía, hay para toda la vida, pero al final me equivoqué Así como yo te formé, a mi manera decente, que tu al solito te hiciste, hay para lo que trabajé Siempre creí que eras mía, hay para toda la vida, pero al final me equivoqué Siempre creí que eras mía, hay para toda la vida, pero al final me equivoqué Así como yo te formé, a mi manera decente, que tu al solito te hiciste, hay para lo que trabajé Corazón Sensual